Cuando salimos de Kianza Con la fuerte novillada Cuantos trabajos pasamos Con aquella gran banada Quinientos novillos eran Todititos muy livianos No los pudieron parar Entre veinte americanos En los llanos de Paloma Se soltó un toro bragado El Capora lo lanzó En su caballo en el lado La mamá de un vaquero Me pregunto al Capora Que razón me da de mi hijo Que no lo he visto llegar Señora si le dijera Se pusieron a llorar Su hijo lo ha matado un coro En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los compuso Y mi barrio al Capora Y mi barrio al Capora Se pusieron a llorar